De niño no me gustaba Los libros, ni la sotana, ni salir en procesión Era tan desobediente Como el viento de poniente Rebortoso y juguetón En vez de mirar para el cielo Me puse a medir el suelo Que me tocaba de andado Y nunca seguía al rebaño Porque ni el pasto ni el amo Era gente desfiado Empecé Haciendo carreras Por atajos y pereas Muestres hechas para mí Y decía mi vecino Que llevaba mal camino Apartado del redil Como aquel que calla otorga Y aunque la ignorancia es sorda Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos De los perros consentíos Hoy que lavo del pato Siempre fui esa oveja negra Que supo esquivar las piedras Que le tiraba nada Y entre más pasan los años Más me apalto del rebaño Más me apalto del rebaño Porque no sé a dónde va Como aquel que calla otorga Y aunque la ignorancia es sorda Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos De los perros consentíos Y que lavo del pato Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos De los perros consentíos Y que lavo del pato